de la Oficina Nacional de Meteorología de la Tarde de Hoy, lo cual nos indica que seguimos bajo la incidencia del disturbio tropical, por lo cual se estarán produciendo precipitaciones en gran parte de nuestro territorio, además de la incidencia de una vaguada. En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia, pues mantiene el nivel de alerta roja para Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Independencia, San Cristóbal, San Chirramírez, Santo Domingo, Duarte, en especial El Bajo Lluna, San Juan de la Maguana, Azua, Bauruco, Elías Piña, Peravia y el Distrito Nacional. En alerta amarilla continúan...